De inmediato también reponemos para ustedes palabras de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Luzana. De los estados Anzuategui, Monagas y Sucre, tres constituyentes para un total... ...y pensionadas. Para el sector de trabajadoras y trabajadores, que como ustedes saben, que ya lo hemos anunciado, son 79 constituyentes que van a ser electas o electas por listas en cada uno de los subsectores que ya voy a mencionar que van a ser regidas por el principio de representación proporcional con adjudicación por el método de HONT. Los subsectores de las bases comerciales, que inicialmente teníamos 14, los hemos agrupado en nueve sectores. Los sectores son petróleo y minería, que escogen dos constituyentes. Trabajadores del sector social escogerían, escogen 12 constituyentes y en este área social los hemos agrupado en ciencia y tecnología, cultores, deportes, educación, intelectuales, prensa y salud. Del sector comercio y banca son 11 constituyentes. Del sector servicios, 14 constituyentes, y esto incluye las empresas de servicio, tanto públicas como privadas. De los trabajadores de la construcción, 4 constituyentes. 6 constituyentes de los trabajadores de la industria, 6 constituyentes del subsector de los trabajadores del transporte, 2 constituyentes del subsector de los trabajadores de la administración pública, 17 constituyentes. Y del subsector de los trabajadores de la economía popular independiente serían 11. Aquí estamos incluyendo a todas aquellas personas que no tienen ningún patrón, patrono, que trabajan por cuenta propia y cotizan en el seguro social. Es un total de 79 constituyentes en este sector de trabajadores y trabajadoras que, como dije, van a ser electas o electas por listas proporcionales. Asimismo, el Consejo Nacional Electoral agregó un artículo con la propuesta presidencial de exhortar a la Asamblea Nacional Constituyente que el resultado de los debates se vaya a un referendo. Finalmente, quiero también informar sobre la elección de los constituyentes indígenas. Los constituyentes indígenas se escogerán, como también ya se ha anunciado, de acuerdo y de conformidad con sus costumbres y prácticas ancestrales. Esto quiere decir que serán elegidos en asambleas generales conformadas por voceros y voceras de los pueblos y comunidades indígenas. El procedimiento es, con las circuncripciones para la representación indígena, la Asamblea Nacional Constituyente serán tres regiones, como ya tanto las comunidades indígenas como el país entero conoce. En Occidente, Zulia, Mérida y Trujillo se elegirán cuatro constituyentes. En el sur, Amazonas y Apure, un constituyente. En Oriente, Anzuategui, Bolívar del Tamacuro, Monagas y Sucre, se elegirán tres constituyentes. En cada una de estas regiones se realizarán asambleas comunitarias en los pueblos y comunidades para elegir sus voceras y voceros, así como para proponer los candidatos. El número aproximado de asambleas comunitarias por región es, en el sur se van a dar, y se están dando porque ya se iniciaron el día lunes, 850 asambleas comunitarias. En Oriente, 1250, y en Occidente, 1400, para un total de 3.500 asambleas comunitarias para la escogencia de los voceros que serán elegidos para la participación de la Asamblea General de su región, en la cual serán escogidos, de acuerdo a sus tradiciones, usos y costumbres, los constituyentes que integrarán la Asamblea Nacional Constituyente. Las asambleas comunitarias se estarán realizando hasta el 30 de junio, comenzaron el día lunes y van a estar realizándose hasta el 30 de junio. El lapso para las postulaciones de los candidatos propuestos por las asambleas comunitarias será el 3 de julio, es decir, que posteriormente se fijará la fecha para esas tres asambleas generales en cada una de estas regiones donde las comunidades, los pueblos indígenas, escogerán a sus constituyentes para la Asamblea Nacional Constituyente. Este ha sido el trabajo, Cardo, muy minucioso que el Consejo Nacional Electoral y sus órganos subordinados ha venido trabajando. De aquí en adelante lo que queremos es solicitarle y pedirle a todas aquellas personas que se inscribieron como candidatos o candidatas a un sector o territorial acudan a las juntas municipales que les correspondan con todos sus recaudos hasta el día 10 de junio para que a partir del 11 de junio empezará las juntas municipales y la Junta Nacional Electoral el proceso de admisión y rechazo de esas candidaturas. Así que a todas las personas interesadas les volvemos a recordar vayan y acudan a la página del Consejo Nacional Electoral donde toda esta información relevante va a estar disponible. Y también les queremos recordar una vez más que todas aquellas personas que están por un sector se revisen a partir del 13 de junio en la página del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias. Escuchamos ustedes entonces declaraciones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral Divisay Lucena quien hacía importantes anuncios con respecto al cronograma electoral de la Asamblea Nacional Constituyente. Anunciaba o recordaba que estas elecciones se estarán realizando el próximo 30 de julio. La campaña electoral se realizará del 9 al 27 de julio. Y además también recordaba que todas las personas que se han postulado como candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente tienen entre el 6 y el 10 de junio para presentar los recaudos en las juntas parroquiales o juntas comunales del Consejo Nacional Electoral. Y además a partir del 11 y el 15 de junio pues se evaluarán estos requisitos. La Junta Nacional Electoral admitirá o rechazará cada una de estas postulaciones. Esa es la información que tenemos hasta el momento desde el Consejo Nacional Electoral y con ella retornamos el pase al estudio de Venezuela de Televisión Adelante.